Un golazo del joven Sebastián Pérez y un penal bien ejecutado de Alexis Vega le dieron el empate 2-2 a la Chivas en su visita al Querétaro. Con este marcador se prenden las alarmas por los malos resultados del rebaño. En un partido pasado por lluvia, controlado en los primeros minutos por el Querétaro, fue Chivas quien en un contragolpe orquestado por Alexis fue definido magistralmente por el joven Sebastián Pérez al minuto 26 para el 1-0. Una mala atajada del guacho Jiménez de Chivas, arremate de Ariel Nahuelvan. Al 41 le dio el empate a los Gallos. En la segunda parte ingresó Ormeño para hacer su debut con el Guadalajara. Fue en el minuto 80 cuando Alexis Vega anotó por la pena máxima el 2-1 y al minuto 89 en otro penal. Osuna emparejó para los Gallos para el marcador final. Chivas no puede ganar y se prende en focos rojos.